Buenas gente, estamos en Sombras de Mordor, capítulo no sé muy bien cuál Pero, bueno, he empezado así porque he notado que va un poco lagueado, no sé por qué Es la primera vez que juego desde que he actualizado el Windows, tenía antes Windows 7, ahora he puesto el 10 Y no sé, algún lagazo me noto Quiero ver si me vuelve a dar lagazos Ahí tenemos un Cargobob de esos, o Caragog, bueno el Cargobob es de GTA más bien Voy a 60 fluido de momento, estoy corriendo para ver si va bajando Pues eso, llevo tiempo que no juego porque he estado reinstalando el Windows, haciendo cosillas Y he estado jugando al GTA sobre todo Vale, parece que ahora va mejor Había empezado la grabación pero la he tenido que cortar porque es que me iba muy mal Y lo que he hecho ha sido cerrar programas y he empezado desde aquí directamente Pues lo último que hice no recuerdo que fue porque llevaré unas semanitas sin jugar o 15 días más o menos Lo que sí que recuerdo es que vi al Skak el rebelde ese que había matado Y no me gustó porque no me gustaría que volvieran a aparecer los capitanes que ya me he cargado Bueno, parece que va fluido, a lo mejor mete un lagazo de vez en cuando Pero bueno A ver que misión puedo hacer Mira, vamos a hacer esta de aquí amarilla Espérate que lo mismo hay otra más cerca Eh, ahí hay alguien con información A ver si me acuerdo de los controles A este No será el Skak este, ¿no? Que resucitó, no creo No, no, este es uno de estos normales ¿Dónde están? Noto como la sensibilidad un poco rara Vamos a interrogar a este Se me ha ido el sonido Ahora voy a 20, voy a 30 No sé qué le pasa Instalé cuando lo del Windows Los drivers de la gráfica y todo Pero bueno, no sé Hugo el duelista Palestra Uruk Aquí hay otro con información ahí arriba Y tenemos la misión también A ver si me deja subir por aquí Sí ¿Cómo que hablamos de un Karagor? Si yo no estoy... No, cógele, cógele A ver, vamos a sacar información de este de aquí Tumum, el diminuto Le he marcado, no quería marcarle Mátale Ahora, con la última habilidad que pillé Le reviento la cabeza Tú tienes información Pensé que era el otro Dame información de quién Bueno, caudillos Creo recordar que maté a uno, ¿no? Y Ratback Sí, Ratback se puso como caudillo Dame información de... Yo qué sé De este Que me diga sus debilidades Odio las moscas Morgay Llama aliados Puede oler a enemigos escondidos En los alrededores Vale No le gusta quemarse Obviamente Vulnerable Ataques a distancia Este yo creo que le meto un flechazo Y palma, ¿eh? Vale, hemos dicho Que había misión por aquí cerca Aquí está Dos menos Eh, ¿y este? No será un capitán, ¿no? Perfecto A ver esta misión ¿De qué va? Y ahí adelante tengo un arco Dale, dale Noto la sensibilidad como... Me gira mucho, no sé Voy a mirarla un momentillo No debería haberse cambiado la sensibilidad Acciones, tal, tal Activar ¿Dónde coño está la sensibilidad? Bueno, no lo sé No la veo Vale, vamos a... Asuntos sin resolver Este creo que era el... El caudillo, ¿no? Sí Vamos a por él Esto va a costar, ¿eh? No prometo hacerlo ahora Creo que esta misión Ya la intenté hace tiempo Y no... Abandona el área de misión Está por ahí Juraría que alguien me ha disparado, ¿eh? Allí hay mucha gente Claro, es que está ahí Con toda la peña A lo mejor con las moscas estas Podemos tener alguna ayuda Ven para acá, no corras Cuidado a este Vale, con un poco de... Me han detectado Este tiene información Pero bueno, me lo cargo y fuera Otro menos Pero a ese sí me lo cargo Está aquí abajo, ¿eh? Vamos a ir a saco, yo creo Hola Eh, debería, pero... Se me da fatal lo de morirme Hay uno ahí llamando a... Está fuerte este, ¿eh? Hostia, estoy muerto Eh... Le estaba dando, ¿eh? Al sim Hombre duro de matar Uruk no se rinde Hostia, pues... No sé muy bien Cómo hacer con este Porque... He intentado saltarle No me ha dejado Y de frente No puedo atacarle ¿Quién gana? Bueno, vamos a reintentar esto Está muy fuerte Es un caudillo, ¿eh? No es un capitán Esto ya es la creme de la creme Debería haber Las debilidades del caudillo Y aprovechar esas debilidades A ver, vamos a mirarlo Es este cabrón Debería sacar información Interrogando a alguien Porque no la tengo, ¿eh? Mira, ahí hay uno Que tiene información Vamos a pillar la información Le dejaré para el final Vale, me quito a ese Ese me va a dar buena información Espero no cargármelo Lo que pasa es que Creo que no voy a tener tiempo De interrogarle Si hay tantos aquí Vale, uno menos Esa ejecución es nueva La he visto antes Pero antes de hoy No la había visto nunca Cuidado con el que lanza Mierda, ¿me he cargado El que tenía la información O qué? ¿O qué? ¿Qué cabrón? Eh, levanta, levanta La B, la B, la B No, le he dado la V Mierda Demasiado para el gran montarán Ah, coño, este era un capitán Hostia, pues no sabía que era un capitán Anda ahí que te den Yo voy a poner el caudillo Voy a intentar cargármelo Pero ya habéis visto que no puedo ni ir con los capitanes Claro, ya no habrá información, ¿no? Por ahí tengo un artefacto A ver si lo puedo pillar Pone que está por aquí Eh, ¿cómo se miraba lo del artefacto? Se supone que está aquí Donde estoy yo Estará debajo del puente, imagino Aquí abajo Recompensa 50 de Mithril, creo que era Vamos a liberar a estos Sois libres De nada Estaría bien pillar a alguien que tuviera información Antes de ir a por el Por el caudillo No, coño, quería agarrarle Eh, interrogar Pues este no he visto yo que tuviera información Dame información del caudillo este No, no me de información de este, eh ¿Por? Ah, ya conozco las debilidades Pues no me he fijado, eh Pues yo que sé Dame información de este Mako el insaciable Se supone que ya tengo las debilidades Pues no las he visto Voy a mirarlas A ver ¿Dónde veo las debilidades? Dos Aquí Dañado por remates de combate Solo eso Nunca huye Golpea el suelo Para provocar daño en un área Vale Vale El arma está envenenada Es inmune a todo O sea Es el El Uruk más fuerte Al que me he enfrentado De momento O me voy a enfrentar Está aquí abajo Ah no Esta es la misión Vale Lo peor Lo peor de caerme del risco Fue llenar Aceptamos Bueno Como ya la hice en su día Va rodeado de capitanes Normalmente Pero ahora va solo Porque ya me he cargado Los capitanes Me han disparado O algo Salta Hostia Pillar un Karagok De esos Sería bastante útil Si a ese tarco le gusta Tanto adornarse Con sus técnicas de combate Yo también le responderé Con adornos Ya verás Es que aquí El problema Es que esto Está lleno de gente Esto está lleno de gente Podría Ser útil Ver una hoguera O algo Lo sé Sabía que no le iba a hacer nada ¿Cómo terminará esto tarco? Pues igual Que siempre Vamos a verlo Vale Ahí me he dejado Vamos Vamos Bueno Le he dado una hostia Eh Este es un capitán ¿Quién eres tú? Blord El Vigil No sé yo Hijo de puta Qué hostia me he dado Tío ¿Cómo hay tanta gente aquí? Tengo que ir a curarme Tengo por aquí Una planta Creo Por aquí tengo dos Voy a pillar estas mejor Pilla, pilla Eh Creo que voy a quitarme gente Con el arco Es que mira que no hay peña aquí Eh Joder Al caudillo no sé Al caudillo no sé Pero al capitán me lo cargo Que me ha dado Que me ataca Este ataca a distancia Hay que tener mucho cuidado Me lo he cargado o no Mierda Tengo que ir a curarme otra vez Aquí hay una El capitán Está casi casi Vale Ese ha muerto ¿Qué ha pasado ahora? Ahora somos demasiado No sois tantos Cada vez sois menos Bueno Le he quitado bastante ahí Eh Este es otro capitán Y estoy medio muerto otra vez ¿Qué pasa? Te haré yo liquear como un niño Suplicando clemencia A que te meta un flechazo en la cara Hola Muerto Jódete Tonto Tengo que curarme Eh Aquí tengo una Y allí tengo otra Vale No ha durado una mierda El tío ese Mierda No tengo flechas Dale, dale Joder, otro más Solo te voy a matar más Dale, dale Otro más Joder tío Cuántos vienen Mierda No me ha dejado saltarle Todos los que vienen Tío Menos mal Venga, venga Cabrón Tengo que ir a curarme otra vez Por aquí tengo una Eh, y tengo una hoguera Si puedo pillar flechas ahí Perfecto Podré hacer una barbacoa a lo mejor, eh Venga Veníos para acá Ya sea Para una buena comida Me quedo una flecha ¿Qué? ¿No te gusta quemarte? Cabrón Me quitan más de media vida, tío Con eso Tengo que ir a curarme Estoy toda la vida curándome, tío Por aquí tengo una Aquí está Están llamando refuerzos Los refuerzos me dan un poco igual Pero mira Me he quedado solo con el caudillo, parece ¿Dónde está? Que me ataca Dale, dale Ejecútale Sí, sí, sí Morí, sí Sí, sí, morí Sí Qué hijo de puta Mátale, mátale Ahí está Un caudillo, venas Cuando mate todos los caudillos Creo que tendré el camino despejado para Sauron Morí Caudillo de élite Había capitanes por ahí, eh Me gustaría cargármelos también Horror sofocante Ah, uno se ha escapado Qué mierda Eh, dónde está la otra espada Aquí Eh, allí tenemos un capitán Que es el que habrá escapado, ¿no? Esto qué es Misión o La tormenta de guerra Eh, vamos a hacerla, ¿no? Los siervos del señor oscuro Se dispersaron por todo Udún Montando en su bestia Él se movía rápidamente entre ellos Y golpeaba como un relámpago Aceptamos Monta el carago Vale Eh, dominar No Ahora sí Vale Vale Tengo que ir hacia Completa en un límite de 5 minutos No parece muy difícil, ¿no? En 5 minutos ya he llegado allí O en antes, yo creo Está aquí al lado Con flechas, vale ¿No ha muerto o qué? Joder, cómo se va, ¿eh? Lo que pasa es que no tengo más flechas Hostia, hay uno bastante lejos, ¿eh? Vamos aquí Bueno, pues me he cargado otro caudillo, ¿eh? Y pensé que, digo, no creo que lo haga Me matará un par de veces, tal Pero no, al final No ha sido tan difícil Lo que pasa es que estos Me dicen que mate con flechas Y yo no tengo flechas Como no recupere puntería En algún sitio No, pues en 5 minutos No es tan fácil, ¿eh? Ven Ah, mira, tengo flechas Mierda, he gastado una ahí a lo tonto Esto de recuperar flechas Es algo que no me termina de quedar claro Porque eso de debilitar a la bestia No sé yo si... No sé si le hace daño al... Al este Yo creo que sí, ¿eh? Yo voy a mi misión Que es la que me interesa Y del resto paso Sí, creo que me da tiempo incluso hacer el opcional, ¿eh? Son 2 minutos y tengo que cargarme a 2 1 2 La tormenta de guerra éxito Ya está, no me ha dejado cargarme más Muerde, muerde A ver, pero muérdele, tío ¿No? Puede ser Yo creo que interfiere en algún... Algún botón con otro Y no sale como yo busco, ¿eh? Bajando de esas gotas Hola ¿Quieres dejar de subir, bicho? Nada, que sube él solo, ¿eh? A ver A ver, muérdele, tío Se ha muerto Lo dudo Eso por venir a pegarme Va, ese no aguanto nada Pedazos me van a hacer, dicen Vale, a ver Qué más misiones veo por ahí Creo que me da tiempo a otra más Una que no quede muy lejos El mapa No sé muy bien dónde estoy Da igual A ver, esa del puño Voy a ver si no me queda muy lejos Demasiados Uruk Hablan de su hechicería Para que sean solo rumores Sí, a mí tampoco me gusta Ya que estoy me curo Aquí podríamos hacer Una buena barbacoa Hasta luego Por aquí no sé si me deja subir, ¿no? No, por ahí no me deja Venga, va Nos pegamos Voy a quitarme a este Que lleva escudo Y a ese Te va a durar poquito Te va a durar poquito el escudo Bueno, de hecho La cabeza te ha durado menos Nada, estos son muy fáciles No creo que pueda rematarle Siempre cuando voy a rematar a alguien Me cortan la ejecución Macho Y el que me la corta Es el que ejecuto A ver Cortarme esa Ese tiene información Creo que puede ser un poco pronto Para ir a por otro caudillo Dame información de Este Flagelador Venga Aquí tenemos más información A ver Nuevos capitanes Voy a mirar una cosilla Porque creo que el Skag este Sigue aquí, ¿eh? Y a este me lo cargué yo Como, no sé Es el único que he visto Que ha resucitado Uno menos Hola Con un poco de suerte Me encuentro un capitán Por el camino o algo Podría haberle ejecutado ahí Pero He fallado Que mierda No tengo puntería Si no hacía una barbacoa Ahí Bueno Creo que voy a pasar de esos Porque si no Me pongo a pegarme A pegarme Y no creo que me dé tiempo A hacer la misión Del puño Eso ¿Qué cojones es? ¿Qué cojones es eso? Oye ¿Esto podré dominarlo? ¿Qué cojones eres tú, bicho? Que hostia me ha dado Eso yo creo que va a ser mejor A distancia, ¿no? Si es que ni le he quitado vida No Y si le doy el A-B Y te debilito o algo No puedo, ¿no? No, no Hostia, que tira piedras Con un poco de suerte No, no hay flechas A ver si desde arriba Puedo, yo que sé Caerle o algo Y desde aquí ¿Soy invulnerable A que me peguen o algo? No creo, ¿no? Quiero probar Si soy invulnerable No Una vez ataco Que hostia me ha dado Me he matado No sé cómo se mata eso Y este ¿Por qué le dan puntos ahora? Este estaba cerca, ¿eh? Yo creo A ver Voy a mirar lo del caudillo Que he matado Porque Creo que nadie ocupa su lugar ¿No? Creo que los Los capitanes Cuando mueren Hay otros que se van haciendo capitanes Pero caudillos Diría que Aparte de Razback Eh, aquí tenemos Información De otro caudillo Que no sé quién es Si pudiera Pillar información Por aquí Pero usaré cualquier arma Que tenga a mano Dos de cuatro, ¿eh? A ver Si me da información Del caudillo Ese no ponía Que tuviera información, ¿eh? Gimup El Ávaro Está todo guapo, ¿eh? Que le reviente la cabeza Bueno, yo creo Que voy a ir dejando Por aquí el capítulo En cuanto termine De cargarme a esta gente Esto nos va a costar mucho Bueno, están viniendo Unos cuantos Coño, le estaba dando El ataque este La ejecución Lo que no sé Como se hace Es agarrar Y empujar Para adelante Qué pena Haber se lo he hecho A ese y no al otro Qué guapo Ejecuta Ejecuta Ah, no, se ha muerto No me ha dejado ejecutarle Por eso Pues nada Yo creo que vamos a dejar Por aquí el capítulo Y iré haciendo misiones Más por ahí Para el siguiente No sé si iré A por otro caudillo O qué haré O haré misiones Así que vaya viendo Pero bueno Lo dejo aquí Y poco más Nos vemos en el próximo